Nuevos detalles se conocen respecto al estado de salud de Juan de Dios, el cuate Castillo. El primero es que ya salió del hospital, ya está en su casa, pero sigue delicado. El segundo, el cáncer que tiene, fue detectado hace tres años, cuando estaba con el motagua en nuestro país, pero un tratamiento lo había mantenido estable.